Hola, te saluda Sandra Chacón, decana de la Escuela de Administración y desde ya te damos la bienvenida a nuestros programas de especialización, caracterizados principalmente por su enfoque práctico y por contar con profesores con un alto nivel de formación académica, así como de una experiencia y trayectoria reconocida en el sector empresarial. Quiero decirte que estás ingresando a una escuela con más de 55 años de trayectoria, reconocida y acreditada por su alta calidad. Uno de nuestros objetivos es poder contribuir a la consolidación y a la transformación de proyectos de vida que permitan poder desarrollar todas las dimensiones del ser, que permitan a sí mismo generar una experiencia memorable en ti. Es así como la Cámara de Comercio de Neiva y la Universidad de Rosario te espera para que podamos construir de manera conjunta estos proyectos de vida. Gracias. Hola, mi nombre es Guiibardo Narváez Maecha, soy ingeniero de sistemas, soy fundador de una compañía que se llama DIGA Telecomunicaciones, expertos en temas de telecomunicaciones y enfocados en consencios. Soy egresado de mi programa de especialización de gerencia en proyectos TIP con la Universidad de Rosario. Quiero recomendarle a las personas que están pensando en tomar ese curso, en esta especialización, que por favor lo hagan. Es la mejor decisión que su organización, usted en su vida personal, lo puede hacer. Yo creo que es una de las mejores inversiones que he realizado, ya que me dio las vietas fundamentales para poder llevar adelante mi compañía y poder mejorar en muchos más productos. En ese momento, donde existen dos grandes mundos, uno real, se puede decir, comercial, antiguo, y el nuevo, que es el mundo virtual. Conociendo las herramientas necesarias, podemos nosotros llevar esta organización de estos mundos normales, el globalizado normal, a este mundo digital. Hay unas herramientas fundamentales que la Universidad de Rosario nos da en convenio con la Cámara de Comercio. Es recomendable. Hola, soy Paola Allá Arias, soy psicóloga con más de nueve años de experiencia en la parte de talento humano. Actualmente soy la coordinadora de talento humano de la Regional Sur del Banco Agrario. Llevo laborando con esta entidad alrededor de unos siete años. Mi motivación realmente ha sido mi cargo, que actualmente desempeño, pues solamente con mi pregrado no es suficiente para desempeñar la gerencia de recursos humanos. Por tal motivo, inicié mi especialización y actualmente me encuentro finalizándola en la gerencia de desarrollo humano y toda la parte organizacional. Entonces, realmente ha sido significativa para mí esta experiencia. Me ha permitido desarrollar competencias a nivel profesional y laboral, que dentro de la especialización he podido desarrollar. Pues esta aborda muchos temas desde la parte de administración del talento, de administración del talento humano, de aprovisionamiento, la parte jurídica, la parte financiera, que realmente vemos en cada una de nuestras empresas. Entonces, los invito para que hagan parte de esta especialización, la cual es significativa en el ámbito organizacional. Y a pesar de la virtualidad y de que no podemos estar presencialmente, ha sido satisfactoria la interacción con los docentes de la Universidad de Rosario. Pues la universidad nos ha permitido un acceso remoto satisfactorio, donde nos permite interactuar con los compañeros de estudio y así mismo con los docentes. Y no ha sido de verdad para mí una limitante en continuar y finalizar esta gran especialización. Entonces, agradezco a la Cámara de Comercio, agradezco a la Universidad de Rosario, pues todas las ayudas y herramientas que nos han brindado para el desarrollo de esta especialización. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Ospina, soy ingeniera civil. Trabajo con el Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva, en el área de infraestructura, apoyando la supervisión de los proyectos en ejecución en el marco de la implementación del Sistema para la Ciudad. Me encuentro realizando la especialización en gerencia de proyectos de construcción de infraestructura, mediante el convenio existente entre la Cámara de Comercio de Neiva y la Universidad de Rosario. Gracias a este convenio, hemos podido obtener educación de calidad con la misma planta docente de la universidad en su sede de Bogotá, a un menor costo y evitándonos el traslado fuera de la ciudad todas las semanas para poder culminar nuestros estudios superiores. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Francisco Trujillo. Yo soy estudiante de la especialización en gerencia en gestión humana y desarrollo organizacional en convenio con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Neiva. A ver, una de las situaciones por las cuales sigo motivado para continuar con el desarrollo de la especialización son las distintas opciones que la universidad nos ha brindado. La verdad que eso no ha sido una sola relación de estudiante hacia universidad, sino que ha sido complementaria. Yo por lo menos me he sentido muy apoyado por parte de la universidad y he visto la cantidad de estrategias y las formas que nos ha brindado la universidad para continuar con el desarrollo del plan de estudio en esta época de pandemia. No ha sido solamente, sigan ustedes estudiando, sino que hemos tenido un acompañamiento, por lo menos he sentido que he tenido un acompañamiento bastante notorio y muy bueno para el desarrollo profesional mío. Aparte de esto, igualmente al inicio de la pandemia no quería yo seguir con la especialización hasta que no vislumbráramos una posibilidad, una salida que fuera de manera presencial. Sin embargo, y en el mismo desarrollo de la especialización, me he dado cuenta que, no solo como estudiante, sino como profesional, debo estar en las condiciones y debo poder afrontar nuevos retos, nuevas condiciones, porque igual el mundo es cambiante y de una u otra manera, esta nueva forma me ha ayudado a enfrentar y a conocerme un poco más, con más la profundidad y saber realmente que soy capaz. La alianza de la Cámara de Comercio de Neiva, aproximadamente de Luila, con la Universidad del Rosario, no ha parado con motivo de la pandemia. Se ha continuado trabajando a través de la virtualidad, pero ya nos aprestamos entonces a unas nuevas cortes con la escuela de negocios de esta prestigiosa universidad para iniciar en el segundo semestre y dar continuidad. Entonces, una invitación especial a todos los profesionales del Departamento de Luila que aprovechen este esfuerzo interinstitucional para que se formen en la más alta calidad en especializaciones, pero en el futuro seguramente en maestrías y otros programas y apostándole al desarrollo de la realidad.